El Cuerpo de Bomberos de Dos Quebradas, encargado del cuarto día de la novena al Niño Dios, pues ha habido un poquito de trancón, nos han llamado que vienen en camino, ya llegaron varios de ellos. De todas maneras, vamos a iniciar la novena con ustedes, y para que nuestros oyentes le estén siguiendo a la Comandante Linda María Marín, muchas gracias también por estar pendiente de todo esto. A veces no es fácil, pero lo hacen con mucho gusto, hicieron la tapandereta. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Muy buenos días, bien. Sí, señor, por aquí prestos a compartir este día, el cuarto día de novena de Aguinaldos, con toda la comunidad que nos está escuchando en este momento. ¿Y cuál es que es su nombre? John Bayro Pineda, bombero. John Bayro Pineda, ¿segundo apellido? Pineda Villada. Pineda Villada, y además de bombero, ¿qué hace? Bombero, de corazón. Bombero, bombero de corazón. ¿Qué cargo en los bomberos? No, bombero, bombero solamente, o sea, hacemos parte del componente línea de fuego, pero de todas maneras siempre atendemos todas las situaciones de emergencia que se presentan en el municipio de Los Quebradas, y en algunas ocasiones pues apoyamos los municipios de Pereira y Santa Rosa cuando lo requieren, pero prestos a atender cualquier emergencia. Bueno, por eso estoy sintiendo una sirena. Bueno, ¿su nombre? Roosevelt Quintero. Roosevelt Quintero. Aparte de bomberos, ¿qué hace Roosevelt? Pues soy profesional en ingeniería industrial, pero en el momento solo me dedico de lleno a la línea de fuego en bomberos. Bueno, qué interesante. ¿Hicieron las panderetas con las tapitas? ¿Cómo fue eso? Claro que sí, o sea, estamos recordando viejos tiempos donde, pues, digámoslo así, no teníamos con qué más hacer, compartir en las novenas de Aguinaldo con los niños, entonces hicimos unas panderetas con tapitas de gaseosa, remembrando aquellos años. Coger la tapita, machacarla, meterle la alambre y hagan las zonas. Y eso nos permite hacer un poquito de bulla ahí para compartir el día de hoy. Y eso suena muy bueno. Y ustedes nos tienen que cantar villancicos para empezar la novena, así que vamos a escucharlos mientras llega el resto del grupo de los bomberos que nos acompañan en la mañana de hoy, porque el tiempo va corriendo, debemos iniciar y es la cuarta novena al Niño Dios. Así que vamos a ver qué nos van a cantar, muchachos, para que empecemos. Un pedacito, un pedacito que nos canten ustedes ahí, cualquiera. Sagalillo del Valle venir, pastorcito del monte llegar, la esperanza de un Dios prometido ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Nacerán un establo sagala, pastorcitos venir adoremos, mañana nos pueden salvar. Bueno, un ofrecimiento para la novena al Niño Dios en este cuarto día, cual pudiera ser. Yo pienso de que todas las personas que nos están escuchando, pues que les dé mucha salud, mucha fortaleza, muchos éxitos y muchas bendiciones, no solamente en esta Navidad, sino en el nuevo año que llega. Y recordarles que el Cuerpo Oficial de Bomberos de Dos Quebradas está presto para atender las diferentes emergencias en el municipio. Y gracias al Todopoderoso, pues tenemos la posibilidad y la facultad de poder estar siempre prestos y presentes para prestar la ayuda cuando se requiere y donde se requiera. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y tenemos la oración para todos los días. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amastes a los hombres, que le distes a vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor, para que, hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En torno a Él, os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado, suplicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en su pesebre. Que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, contra el tal precio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos la oración a la Santísima Virgen. Oración a la Santísima Virgen. Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, Mereciste que todo un Dios te escogiera por madre suya. Te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma, y la de todos los que en este tiempo hagan esta novena, para que el nacimiento espiritual de tu adorado hijo, oh dulcísima madre, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con la que guardaste tú, para que tú nos hagas menos indignos de verte, amarle y orarle por toda la eternidad. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos, amén. Tenemos oración a San José. Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre Putativo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios, porque os escogió para tan altos misterios, y te adornó con todos los dones, proporcionándose a tan excelente grandeza. Te ruego por el amor que tuviste al Divino Niño, me abraces en fervorosos deseos de verle, recibirle sacramentalmente, mientras que en su divina esencia le bebo y lo gozo en el cielo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de desgracias, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos la consideración para el día cuarto. Día cuarto, desde el seno de su madre comenzó el niño Jesús a poner en práctica su entera sumisión a Dios, que continuó sin la menor interrupción durante toda su vida. Adoraba a su eterno padre, le amaba, se sometía a su voluntad, aceptaba con resignación el estado en que se hallaba, conociendo toda su debilidad, toda su humillación, todas sus incomodidades. ¿Quién de nosotros quisiera retroceder a un estado semejante con el pleno goce de la razón de la reflexión? ¿Quién pudiera sostener a sabiendas un martirio tan prolongado, tan penoso, de todas maneras? Por ahí entró el divino niño, en su dolorosa y humilde carrera. Así empezó a anonadarse delante de su padre, a enseñarnos lo que Dios merece por parte de su criatura. A expiar nuestro orgullo, origen de todos nuestros pecados, y hacernos sentir toda la criminalidad y desórdenes del orgullo. Deseamos hacer una verdadera oración. Empecemos por formarnos de ella, una exacta idea, contemplando al niño en el seno de su madre. El divino niño ora y ora, del modo más excelente. No habla, no medita, ni se deshace en tiernos afectos. Su mismo estado aceptado con la intención de orar a Dios en su oración. Y ese estado expresa altamente lo que Dios merece, y de qué modo quiere ser adorado por nosotros. Unámonos a las oraciones del niño Dios en el seno de María. Unámonos al profundo abatimiento, y sea este el primer efecto de nuestro sacrificio a Dios. Démonos a Dios, no para hacer algo como lo que pretenden continuamente nuestra vanidad, sino para quedar eternamente consumidos y anonadados, para renunciar a la estimación de nosotros mismos, a todo cuidado de nuestra grandeza, aunque sea espiritual, a todo movimiento de vanagloria. Desaparezcamos a nuestros propios ojos y que Dios solo sea todo para nosotros. Este es el cuarto día de la novena al niño Dios, desde el estudio de Keuvena 92.1 FM, aquí en el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza, en Dos Quebradas. Vamos a sonar esas panderetas, pues, con los bomberos del municipio de Dos Quebradas, para que cantemos los gozos a la venida del niño Dios, del niño Jesús. A ver, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Posa piensa suma del Dios soberano, que a nivel de un niño te haya rebajado. Oh divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hacen verdaderos sabios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Cuadona y potente, que a Moisés hablando, de Israel al pueblo, dices los mandatos. Aben prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oh rey sagrada de José, que en lo alto presenta al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño que ha sido llamado Lirio de los Valles, bella flor del campo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oh lumbro de oriente, sol de eternos rayos, que en lo alto presenta al orbe tu fragante nardo, niño tan preciado, dicha el cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Espejo sin mancha, santo de los santos, borra nuestras culpas, salva al desterrado, y en forma de niño, da el místero emparo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Rey de las naciones, Emanuel Preclaro, de Israel Anelo, pastor del rebaño, niño que apacientas con su ave callado, ya la oveja orisca, ya el cordero mancha. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ábras en los cielos, y llueva de lo alto, viene chorrocío como riego santo. Ven hermoso niño, ven Dios humanado, luzca la hermosa estrella, brota flor del campo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven que ya María, previene sus brazos, con su hermoso niño, de tiempo cercano. Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de su amor sagrario. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi sueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ve ante mis ojos, de ti enamorado, besé ya tus plantas, besé ya tus manos, prosternado en tierra, te tiendo los brazos, y aún más que mi frase, te dice mi llanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Cuarto día de la novena, el niño Dios, a través del informativo del Eje Cafetero, tenemos la oración al niño Dios. Acordados, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita, del santísimo sacramento, y en persona suya, a todos vuestros devotos. Estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad, agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia, y nada te será negado. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que sos la misma verdad, venimos a exponernos toda nuestra miseria, ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de nuestra infancia, la gracia a la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh un niño omnipotente, seguros de que nada ha frustrado nuestra esperanza, y que en virtud de nuestra divina promesa, acogeréis y despacharéis favorablemente nuestras súplicas. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. A ver a nuestro villancico que tiene pues el toro del cuerpo de bomberos con todas esas panderetas hechas por usted el mismo. Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero, el lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando, con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki 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 tuki, tuki 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 ta, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki tuki tuki, tuki 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 ta, apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero, el lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén Y una tremenda colaboradora también con los medios de comunicación, con la comunidad y todo eso Tu nombre y apellidos y cargo Bombero Carlos Montoya Carlos Montoya Claro que sí, ya de los hombres que nos pasa también la información de ustedes dos ya teníamos la información Y a la comandante, puede hablar o está muy enfermita, la entendemos Muy poquito, bueno, pues ustedes ya me conocen, Lina María Marín, comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos Y para nosotros es grato venir a compartir con ustedes hoy, este cuarto día de Navidad Y ante todo con el inicio de un proceso de volver a nuestras tradiciones del cascabel con tapitas Sí, hacía mucho tiempo no cogía yo Total Ah, vea, me trajeron recuerdos Y cansaba menos antes que ahora Esto fue una idea de nuestros compañeros Montoya fue el que los hizo Entonces, queremos que esta tradición no se olvide, una tradición muy bonita Y ante todo, volverles a recordar a todas las familias Cero pólvora en esta Navidad, por favor Claro que sí Comandante, que se alivie Y muchas gracias porque sabemos del esfuerzo grande que hizo también para estar aquí En esta mañana con todo su grupo, a María Elena, a todos ustedes los bomberos de Los Quebrados A los que nos están escuchando en la sede, me imagino También nuestro saludo cordial y para ustedes una feliz Navidad, un venturoso año nuevo Muchos éxitos y gracias por mantenernos bien, con salud, con bienestar, cuidados y por toda esa información que siempre nos suministran Muchas gracias a ustedes A ustedes, feliz Navidad para toda la ciudad Feliz Navidad Gracias a todos, con mucho gusto Muchísimas gracias Cuarto día de la novena, niño de Dios Vamos a terminar el informativo del Eje Cafetero Les invitamos para que